¿Alguna vez has experimentado un periodo de tiempo en tu vida que se sintió desconocido? ¿Fuera de control? La verdad es que nunca sabemos lo que nos depara el futuro, pero servimos a un Dios que es soberano, que está en control y lo sabe todo. En los Salmos se nos recuerda que nada es desconocido para Dios. El Salmo 39, versículos del 1 al 3 dice, Señor, Tú me examinas, Tú me conoces, sabes cuándo me siento o cuándo me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. Permite que las muchas distracciones que luchan por tu atención se hagan a un lado durante los próximos momentos. Reconoce la presencia y cercanía de Dios, incluso en medio de lo desconocido. Respira hondo y pídele a Dios que te recuerde su soberanía el día de hoy. Oremos. Oh Dios mío, podría ser una larga lista de todas las cosas desconocidas sobre las que traerán los próximos días, pero aún más podría escribirse mucho más acerca de tu interminable gracia, amor y cuidado por mi alma. Mientras sigo luchando contra los ansiosos pensamientos de los días venideros, me ayudarías a encontrar el descanso en tu soberanía. Tú sabes lo que está por venir y esto es suficiente para mí. Confío en ti, Jesús. Amén. Tómate otro momento más con Dios o unos más todo el tiempo que quieras y luego encuentra algunos momentos más durante el día para seguir conociéndolo un poco más. No te arrepentirás. Que la incomparable paz y el amor de Dios estén siempre contigo. Que puedas meditar en los siguientes pasos de la meditación del día de hoy a través de la guía de estudio y puedas sentir la presencia de Dios reinar tu vida. Descansa en Cristo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.